Vamos con el informe del equipo Torero. El equipo Torero se prepara para medir este miércoles a las 19.30. Recordar que la Liga de Lojas se encuentra ya en la ciudad de Guayaquil, pernoctando desde ayer, justamente esperando la hora cero del cotejo del miércoles, fecha que se tiene que pagar por partido diferido, justamente allí. El detalle del informe del Barcelona y seguimos para el comentario. Después de la gran alegría que dejó para los barcelonistas el clásico del astillero, los punteros retornaron a los entrenamientos, donde se dividieron en dos grupos de trabajo. Los que actuaron en el clásico realizaron trabajos de recuperación, mientras que el otro grupo hizo fútbol en espacio reducido. Para el goleador del torneo, Narciso Mina, el resultado del clásico fue algo inesperado, pero que sin duda le dio un gran impulso anímico al plantel. Sí, pero falta mucho, la verdad, falta mucho, como dije, son los tres puntos más difíciles que nos toca el día miércoles, así que hay que sacarlo y después, bueno, enfrentarlo a la Liga, ¿no? ¿Liga de Lojas es un trebal que ha computado un poco en esta temporada? Difícil, Liga juega muy bien, Liga tiene, bueno, excelentes jugadores. Bueno, hizo una buena copa y, bueno, un equipo que nos va a regalar. Tengo que estar concentrado en tratar de sacar los tres puntos. El defensa Miguel Ibarra también habló sobre el triunfo ante los eléctricos y dijo que ahora deben pensar en el siguiente partido. El entrenador Gustavo Costas convocó a 20 jugadores que concentrarán a partir de este martes a las 11 y media de la mañana en las instalaciones del club. Ellos estarán a disposición de él para el compromiso del miércoles ante Liga de Loja. Pero no lo teníamos pensado con ese marcador. Creo que lo importante era retomar la punta como lo hicimos, así que contentos. Y ahora ya nada más para el día miércoles. Miguel, ¿qué pasó en esos primeros 35 minutos cuando el Melec los dominó? ¿Por ahí estuvo pronto a marcar? ¿Qué pasó? Sí, creo que por ahí nos costó un poco tener la pelota. Creo que eso fue lo fundamental para que Melec nos atacara. Creo que ahí nos defendimos bien y, bueno, pues luego aprovechamos esa expulsión que tuvo Melec y pudimos ganar. Los arqueros, Máximo Vanguera y Damián Lanza. Los defensas, Frickson Erazo, José Luis Perlaza, Pablo Saucedo, Brian de la Torre, Miguel Ibarra, Víctor Valareso y Renzo Reboredo. Los mediocampistas, José Amaya, Luis Caicedo, Damián Díaz, Olger Matamoros, Carlos Grueso y Julio Mercado. Los delanteros, José Ayoví, Narciso Mina, Juan Carlos Ferreira y Jorge Ladines. Para Cable Deportes, Paula Camposano. Gracias.